pacto un parto con el diablo esa que pueden tener algo no yo me quillo porque ustedes quieren la sociedad que estamos viviendo la gente quiere maquillar la cosa demasiado en verdad y eso no se puede no el conejo está metido allá de cabeza una pregunta tú crees que omega está metido en eso porque también eso existe en república dominicana romeo santo si pienso que sí tú crees que romeo santo está metiendo mano puede ser no pero como se llama este el de king kardashan el que hizo la calle está metiendo mano también tecachi tecachi cuál talento tiene el talento de parruco para ti se salió santiago matías es difícil porque en verdad hay mucha gente que son mucho mejores que a los foques y tú estás claro tú crees eso fue grande sí o no no te acuerdas ese tolentino que esto no hay un roche y el alfa tú piensas que está que está ahí pues sí pues tú que es seguimos que lo que es mi gente de instagram y de todos los lados esto es natural para que lo que vamos a hablar ahora una vaina importante los códigos que están violando y de lo que estamos viviendo hoy en día señores 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 a compartir me gusta y tú sabes estamos por aquí en una nueva entrega estamos nosotros desacatados de todo el natural mira miren que lo que miren que lo que nosotros estábamos hablando y estamos metidos siempre en las redes sociales y sucede que hay mucho control en lo que es la alta gama la élite sucede que nosotros como estamos la farándula y en las cosas muchas personas dicen y como este artista puede lograr una fama de un día a otro a los locos sin querer entonces yo digo estos temas no me gusta hablarlo con mucho con muchas personas porque muchas personas pueden decir no pero este lo que está loco este lo que sí o qué o hay muchos fanáticos hay muchos fanáticos que sí o qué pero hoy venimos con los artistas que pueden tener pacto 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 como pacto un pacto con el diablo esa no yo me quillo porque ustedes quieren la sociedad que estamos viviendo la gente quiere maquillar la cosa demasiado en verdad y eso no se puede así a la cara lo que se está viviendo lo que se está viviendo hoy esa película esa vaina oye mira compacto y de la cual nosotros decimos pero que fulano de tal tiene un talento grande pero de la cual hay una masa que lo sigue y por eso tiene su dinero y por eso tiene tiene su experiencia y tiene su su cosa entonces hoy venimos con una lista de artistas sin censura que para uno para uno que uno cree que tienen esa esa ese poje porque el jeffrey salió hablando que también él lo estaban invitando que si yo que para latín y fue creyente y por eso tú no ves que jeffrey una vez estaba disparado el jeffrey después cuando le pasó eso bajo quitan porque esa gente controla la masa también para ti danielito dame porque esto es rotativo dame un nombre de que para ti tú piensas que una persona lo tiene si inventa nombre porque lo censuran y tumban el vídeo solamente decir la gente del pato para ti como así que menciona a alguien si menciona el nombre no nos menciona el nombre sí pero no decir los iluminados por ejemplo gente mira gente que tú sabes que tuvieron una suerte y se pegaron por suerte y por talento también y porque el público encaja con el público porque hay altista que tú lo sigue porque te gustan pila pero hay altista hay altista ellos se ríen hay altista artistas que tuve que tienen millones de seguidores estoy a ti ni te agradan ni nadie tú no sabes por qué tanta gente lo sigue exacto por ejemplo tú me vas y si yo te veo así yo no soy de que de anuel no yo no soy fanático de esa gente de anuel yo no yo no soy fanático de esa gente me entiendes pero para ti para ti de dar y yankee ni de nada tú piensas que con eso te estoy diciendo una cosita una cosita tú piensas que ya tú esa gente parruco esa gente están metidos en el medio no aportaría de que que no porque podría ser que pierda mi cuarto tú crees tú crees que ellos están metidos en el medio no sé no sabes fredo para ti yo me voy más que todo por tú sabes el conejo el conejo no el conejo está metido allá de cabeza el conejo está metido allá de cabeza pero a mí más 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 influente ahora lo veo en esta secta sabe lo que es el backbone yo tengo algo y es que no me gustan los artistas por un ejemplo que salieron como como así de la nada como te pliega o pipa pegado que tú no sabes que de dónde salieron una pregunta tú crees que omega está metido en eso porque también eso existe en república dominicana eso está en lleno sí pero me ganó omega omega tiene un talento y ha venido raneando desde hace mucho romeo santo sí pienso que sí tú crees que romeo santo también tiene mano no pero si romeo santo ha tenido una carrera mucho alto yo creo que sí pero es que romeo santo es que la voz es que esa gente persiguen esa gente que la voz que tengan su empuje ya la voz de romeo santo pero escucha romeo santos escucha la letra también que él mete juanlis guerra y escucha la letra que mete bad bonnie que yo me escucho la canción de bad bonnie pero no quiere decir pero yo no yo no piense esto pero mientras la letra está más limpia mamá más subliminal tiene la vaina ya que te claro sí sí mientras más limpia más disparatada tiene no porque tú vas a seguir juanluis guerra no no yo pienso que juanluis guerra está cristiano es tú crees antoni santo casi todos los bachateros en verdad sí sí pero hay bachateros que tienen una voz y de toque te agradan y tú sabes que y alan que los seguidores de él son como tú que yo lo hablaron como te hablo por eso mismo por eso mismo que yo te caen ellos mismos te caen a tu casa no pero como se llama este el de kim kardashan el que hizo la talento tiene el talento de este caso que pasa que esa gente no buscan no buscan talento esa gente buscan es popular la popularidad que tú tengas para que tú hagas esa masa pero cuál es el talento de tecacchi grita o que tú digas de que guau es duro que se yo que duro si duro de que si no 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 tecacchi no es duro pero con tecacchi sus primeras canciones que salía te identificaba sabes como que tú si eres de la calle te identificabas con la ganga y todo ese sí 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 pero yo pongo a la palestra también a michael jackson no 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 estaba encendido él era el dueño cuando viene a ver él estaba encendido es lo que era me cojo eso de lo que era su vida es una lo que era mentir mano no la farruco para ti se salió santiago matías santiago matías diablo ahí está es difícil porque en verdad hay mucha gente que son mucho mejores que a los foques y tú estás claro millones pero nadie trabaja como él entonces no sé lo que está pasando por eso no 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 porque él lo como trabaje sino que esas personas persiguen esas personas que tengan masas no que ya y después que están arriba y de todo pero saludo juan ramón como el día tú crees eso fue grande sí o no no te acuerdas de ese tolentino el dueño de telemicro grandísimo entonces es el dueño de toda la vaina tú crees que santa fe clan se se cuele ahí no 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 creo no creo tú crees no no tuvieras me loco mira eso eso es un mal 4 4 mira a ti te dan el mit la mitad del mundo esa gente no cogen esas son los dueños pop daddy pop daddy capaz que sí porque tú sabes toda la loquera que salió que él hacía pop daddy sí también 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 que se convirtieron mira al maire yo conozco el mar el maire él tiene su talento y todo pero yo pienso que él andaba en vainas raras y entonces como mira está loco como que quedó y de todo sí o no bueno que tiene también una enfermedad o sea loco no loco no porque todo el mundo tiene una personalidad algo diferente pero pero como yo me pregunto si que nosotros estamos hablando de todo esto y eso es un tema que ya mucha gente lo ha hablado sabes yo me pregunto cómo esta gente puede llegar a estos cantantes pequeños para poderlos hacer o sea como le mira esto normal cuando esa gente son contra son el alma y la raíz de las redes sociales ellos fue en que crearon las redes sociales esa es mi opinión para mí ellos saben todo lo que va a pasar para mí no para mí ellos se aprovechan de que hay unas redes sociales entonces agarran por ahí en su plan todo eso de redes sociales plan para nosotros papá para meternos en el hoyo entonces esa gente cuando ven que en república dominicana hay un roche o el alfa tú piensas que está que está ahí pues sí pues tú que es el alfa ese si no tiene talento quien tenemos talento del alfa o de calle yo no soy seguidor del alfa es que hay música que ya hay que seguirle la corriente y hace coro está heavy eso es una foto quién tiene más talento de cacho el alfa loco yo de esa gente oye esa gente yo porque estoy en los medios así vaina pero esa gente ni me interesa ni te interesa ni que el alfa tecachi pero lo tiene que escuchar yailín lo que esa gente no me interesa como artista en verdad a mí tampoco a mí tampoco porque no te interesa porque no te interesa loco no dan nota ahora si tú me viene con vaina mira por un ejemplo mira país chelo cha duro por un ejemplo lápiz consciente cha dobló moquibla duro y son gente del bajo mundo gente loco con lo que era pero que tú sientes que lo que ellos están haciendo no nos vamos debía de tema yo sé lo que tú dices ok entonces bueno vamos entonces vamos a coger el hilo que cogimos ahorita que el hilo venía de los políticos que la mayoría son hueledores como no los políticos hoy y se quilla el político oye el ema lo voy a poner más fácil por lo fácil el político que hueledor se puede quillar el que no no porque ellos se quilla cuando dicen para ti cuantos políticos tú conoces aquí aquí yo conozco mucho hay mucho hay mucho político hay mucho político ok si yo lo que no me creo la mujer pero estamos hablando yo no creo que hay gente aquí oye que más espérate que me ha venido aconsejar que te lo he encontrado hueliendo en los baños y saliendo doblado tú estás relajando saliendo doblando acotado doblando acotado aconsejando me de todo y tú lo ves pero eso hay gente que viene está aconsejida para que la gente lo oiga y lo vea que él parecía de que el que estaba doblando acotado parecía de que el de la nba loco hay gente hay gente que me salen de que alante la gente de que oye de que diciéndole a otro de que oye este muchacho es mío que se yo que es que se yo cuánto su mentira su mentira es una película yo no soy de nadie ahora de lo que yo soy de lo que yo soy ellos saben es privado sí o no esa película no yo sólo que tú dices vamos a seguir de doble moral también vamos a seguir con eso ahora pero ahí pero ahí te está yendo el hilo si mira la gente no no la doble moral yo sé lo que la doble moral es un tema pero que el título tiene que ir al con lo que más se vive lo que más se vive hoy en día es la doble moral en verdad si la gente le encanta eso si tú no cuando tú no eres doble moral te desechan si el sistema está hecho para eso es que tú no puedes ser real en esta vida porque tú al ser real ya te ya te critican también de extremista ya te critican de que no que eres un racista o fascista que está esto y lo otro lo que tú dijiste ahorita como esa persona de la élite le llegan a esos muchachos lo que pasa que todo se trata de un algoritmo un algoritmo el buscador el buscador de google de todas esas cosas eso te manda para un solo objetivo esto es como un ejemplo tú tienes una empresa y tú tienes el control de la caja o lo que sea y automáticamente te va a poner el algoritmo cuando tú consume cuánto no para mí yo creo que eso ya sabe miércoles roger está metiendo mano y este chamaquito de esta isla porque es por países no es que el algoritmo de un país pero pero a mi gente que tan heavy las redes se tratan en verdad de hacerte perder mucho el tiempo claro porque se hizo para eso para que tú te de concentres no sólo no sólo dije por por lo que tú vaya a ver porque eso ya depende de ti si sino por lo que aparece en las redes como así que te la ponen como difícil para llegar para entrar a instagram y ver una historia y hace como como te explico tiene que registrar tiene que dar tus datos para quien tú eres donde vives mira por ejemplo en a tu tarjeta como para ti como tú piensas que esa gente diablo yo tengo yo tengo dos temas durísimo que podemos durar 40 minutos pero vamos a dejarlo ahí para cortamos y hacemos este tema de lugar que es para ti si es verdad que se comenta que si existen en este país de que en este país en este mundo que nosotros vivimos de que con gente de que está terrestre y retiliano y buenas vamos a hablar de los alienígenas ahora y el otro el título no 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 si porque vas a ser una masa morra despídete 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 al natural seguimos pues vamos a hablar de los a